Un merecido homenaje le rindieron los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Guaura a la Santísima Imagen de la Virgen del Carmen, patrona de la diócesis de Huacho. El acto se desarrolló con gran devoción religiosa en el frontis del Palacio Municipal, donde se le pidió a la Sagrada Imagen por la salud de los servidores, la protección de nuestra ciudad y la bendición para todos los vecinos. Una festividad que se celebra al cumplirse los 100 años de fundación de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, fervor que nace en nuestra ciudad en el año 1914 gracias a la pasión y fe del reverendo padre Vicente Vidal. La Presidente de la Hermandad, Sofía Itamalqui, expresó su agradecimiento a la entidad de DIL por el respeto y la veneración a la Virgen, cuya fe congrega cada año a los fieles que acompañan su procesión. La Municipalidad Provincial de Guaura te recibe con los ojos abiertos para que bendigas a todos los trabajadores y les des mayor fortaleza para prestar mejor servicio a la comunidad. Virgen del Carmen, derrama tus bendiciones a todos los trabajadores de esta Municipalidad. Te necesitamos que nos des fortalezas para salir adelante y trabajar con todo hinco y todo corazón por esta ciudad. Bienvenida Virgen del Carmen. El Gerente de Transportes, Pedro Tizó Castro, fue el encargado de entregar el arreglo floral a nombre de la Primera Autoridad de DIL en medio de la gran emoción de los feligreses. En nombre de la parroquia San Bartolomé, estamos muy agradecidos por el homenaje a Nuestra Señora del Carmen, patrona de la diócesis. Como algo muy breve les puedo comentar que en el año 1914, el párroco de esta ciudad, reverendo Padre Vicente Vidal, en el año 1914, fundó en nuestra parroquia la devoción a la Virgen del Carmen. Entonces, este año también, la hermandad está cumpliendo ya 100 años. Sus hermanos fundadores, obviamente, ya no nos acompañan, pero en memoria de ellos también se ha dicho la misa y está en nuestro recuerdo. Nuevamente, nuestro agradecimiento. Culminado el homenaje, la figura de la Virgen del Carmen continuó su recorrido procesional en hombros del personal municipal, quienes se asomaron a la celebración de su fiesta bajo la sombra del manto de la patrona de la diócesis de Huacho.